¡Hola! Un saludo aquí y seguimos con Fallout 4, versículo 21 y bueno, lo habíamos dejado aquí en el bug, justamente aquí, en el bug de la, como siempre, los bugs de entrar en los ordenadores, que bueno, esto es un desastre, es que no entiendo cómo pueden cometerse y aún no hay solución, o sea, se ha actualizado un poco el juego y sigue sin haber solución, o sea, es que es lamentable. Vamos, 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 vamos a intentarlo otra vez, simplemente por curiosidad, ¿no? Ya, por leerlo y que me cuente como que he leído esto, ¿no? Vale, ya está. Vale, venga. Al final, como no he hecho la misión esta, pues calpelo. Pues no he... oh, montanas. Posible... eso no me parece para nada. Cafetera, taza de café... vale, no parece que haya nada por aquí. Al menos yo no veo nada. Ya sabía que me gusta mirar mucho. Esto es lo de antes, ¿no? ¿Qué te pasa, tío? Vale, parece que no hay nada más. Vamos a bajar por aquí, que es la entrada. Y nos largamos. Vale, vamos a entregar la misión esta. Y tendríamos que... dejar... basurilla. Pero bueno. Bueno, sí, es que debería de dejar basurilla, lo que pasa que no me gusta... bueno, sí, venga, sí, lo vamos a hacer. Dejaré de esto en pequeño corte para que no se moleste mucho, ¿no? En la hora de... seleccionar armamento y eso, ¿no? Que ya sabéis que me entretengo un poquito. Si hay algún cambio, ya os comento, manera es lo que tarda en cargar cuando sales de la zona. Vale. Había un... con esto de las cargas... Bueno, vamos a regresar por aquí. Había una cosa que era... Imán de potencia. Eso suena interesante. Pues había una cosa, ¿no? Que estaban comentando... Que era... Vamos a poner el GrabWallper... Que comentaban que... Pero tenemos que recuperar fuerza... Ahora no sé lo que iba a decir. 51%. Vamos a darle dentro del pechote. Este es el porcentaje como de acierto, ¿no? Que tenemos... Dios, casi lo mato. Ah, no tenemos más... Buena mía, ¿no? Cartucho de escopeta... Cartucho de escopeta... Cartucho de escopeta... Munición... Pecho del saqueador... Nada, capucha de lona... Vale... Vale... Me voy a llevar esto... Porque ahora vamos a hacer lo de las armas... Y ahora... Aprovecho y lo miro... ¡Hostia! Joder... No me digas que justamente... He pillado... La que viene siendo... Joder... Déjame... Que no puedo andar... Puto perro... Espera ahí... Espera ahí... Que no puedo andar... Ahora... Que me he quedado justamente... Mero de esto... Bueno... Eso... Lo de los tiempos de carga, ¿no? Que estaba diciendo... Esto... No lo tenemos equipado... Vale... Con esto tenemos suficiente... Vale... O... Lo he hecho mal... Pero bueno... Los tiempos de carga... Son los de... Lo que siempre se encuentran... ¿No? De... Hay juegos... Como era... Comentaban el... Max Payne 3... ¿No? Que... Por ejemplo... No tiene tiempo de carga... Entonces en cargas al principio... Cargar, ¿no? En el cambio de fase y todo... O sea... No había tiempos de carga de nada... Y eso... Pues bueno... Es un logro que... Se... Creó... Tanto en PS3... Como en Xbox 360... Con el juego, ¿no? Empece también y eso... Y que... Ya no lo hemos vuelto a ver... O sea... Ahora... Todos los... Yo entro por aquí... Todos los juegos ahora... Eh... Abusan de unos tiempos de carga... De unas instalaciones enormes... O sea... No tenían ni instalación... Ni nada... Oye... Aquí no había munición antes... ¿No? Es una cosa súper rara... ¿No? Que dices... Los tiempos evolucionan... Pero... Parece que estas cosas... Siempre van... Hacia atrás... ¿No? O sea... No sé... Es una cosa... De explicarlo diferente... ¿No? Es raro... Y esto... Tiene unos tiempos de carga... Cada vez que entramos... En un sitio de estos... Hay algunos que son cortitas... Como esta más o menos... ¿No? Que no es muy larga... Pero... Hay otras que... Yo que sé... No sé qué espera carga... Madre mía... Madre mía... Los bugs... Mira eso tío... Es que... Es que... Es que no es normal... No detecta la colisión... ¿Habido suerte con el artefacto? Claro que sí... Aquí está... Genial... Dejaré esto documentado... Y listo para despacharlo... Tengo... Te lo mereces... Queda mucho... Para que se acabe la tecnología... En la Commonwealth... En cuanto puedas... Ven a verme... Eh... Cuando quieras... Afirmativo... Muy bien... La zona está en tu mapa... Suerte... Bueno... De lo que me vale toda la mierda esta... Es de... Recuperar el artefacto... El motor óptico... En la reserva de suministros federales... Uh... Esto vale para explorar zona de mapa... Básicamente... Completada... Mira veis... También la tenemos completada esta... Reserva de suministros federales... Ah... Pues mira... No está nada mal... Este... Este trozo... Pero... Como ya os he dicho... Podemos subir del nivel... Que nos... Que nos ponemos... Vamos a ver... Vamos a ver esta... Esta línea... Robar no me interesa ahora... De momento... Puedes colocar una granada... En el punto de estallar... En el invent... A punto de estallar... En el inventario de alguien... Puño de hierro... Canaliza tu chi... Los puñetazos... Esto no me interesa... De momento... Por lo menos aguantas bien las palizas... Obtienes un 10% más de resistencia al daño... Esto estaría bien... Eh... Eh... No voy a decir... Los precios del vendedor de compra... De verdad son mejores... Eso no... No... No me interesa... Esto ya lo hemos hecho... Pistolero... Canoniza el espíritu... Y me dijeron... Las pistolas no automáticas... Causan un 20% más de daño... Hombre... Los siguientes niveles... Tienen que darte un montón más... ¿No? 40%... 60%... 80% más de daño... Buño... Joder... No está nada mal... Has aprendido a descubrir... Los tesoros ocultos del yermo... Y encuentras más chapas... En los contenedores... Hmm... Lo de aguantar... O que las armas hagan más daño... Yo creo que nos vamos a poner... Que las armas hagan más daño... Puesto... Recibir menos radiación... Al comer y beber... Casi que me interesaría este... ¿Eh? Vamos... Vamos... Vamos a poner primero esto... Porque de momento de daño... Vamos... ¿Dónde estoy? Vamos a... A tener más resistencia... En radiación... ¿No? Y... Vamos a ir... Hacemos eso... ¿No? Vamos a cambiar... O sea... Viajo... Viajo... Me miro el inventario... Me lo reorganizo... Y continuamos con las misiones... Hago un pequeño cortecito... Vamos a hacer un... Viaje rápido... A... Santuari... Bueno... Ahora podemos entrar y... Pillar... En el... En Bawult... Este... Ahora... Que no podíamos... Coger el arma que había... Allí guardada... ¿No? ¿Pero qué era? Creo que era un arma de pulsos... O no sé si era buena o mala... No sé... Podemos intentar pillarla... A lo mejor era buena... A lo mejor era la misma que tengo yo... ¿Eh? El rifle este de... De energía... Pero es una localización que... Sales del baul... Pero nunca vuelves a entrar... ¿No? Entonces... A lo mejor... Había cosas interesantes... En... En... En el refugio... ¿No? ¿No? Que no... Que no podíamos agarrarlo... Porque claro... No teníamos ningún... Ninguna habilidad... Vale... Pues... Hacemos una breve... Pausa... Y continuamos por aquí... En un ratito... Así que nada... ¡Hala! Bueno... Vamos a continuar... Estamos aquí... Como ya dije... ¿No? Para mejorar las armas... Y he visto una cosa que... He estado viendo... Que... Me ha parecido curioso... Vamos a guardar la charra... Y es una cosa... Con las armas... Eh... Los módulos... Que yo tenía aquí guardados... Los he quitado... Y los he puesto aquí... El inventario general... De la base... ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a modificar... Un arma... Esto mejor... La mayoría ya lo sabrá... Pero yo no lo sabía... No se ve como... Como funcionaba esto... Pero si queremos modificar... Que por cierto... Me he puesto la pistola esta... Porque nos da... Un 30% más de resistencia... A la energía... Y al daño por objetivo... Y esta que... Bueno... Nos hace un poquito más de daño... Pero nos da... Los impactos críticos... Nos causan el doble de daño... Y el medio de crítico... Aumenta un 15% más rápido... O sea que el arma es la hostia... Aunque es bastante lenta... Disparando... Pero bueno... Eh... Cerrojo de tubo... Y esta... Cuando... Vamos a una pistola... Por ejemplo... Acabo de... Vale... Digo yo... Vale... Un momento... Que me he equivocado... Eh... F... No me la ha quitado... No... No... Vale... Quiero darle a fabricar... Cuando le damos a fabricar una cosa... Los módulos... Son las cosas... Lo que despozamos un arma... Entonces... Cuando nos vamos aquí... Por ejemplo... Armazón reforzado... Y le ponemos el armazón estándar... Ve como pone... Aplicar módulo... Podemos aplicarle el módulo... Cuando conseguimos armas... Si tienen módulos interesantes... No tendremos que gastar... Los módulos viejos... Sino simplemente... Aunque... Gasta material... Como veis... Gasta material... Pero gasta menos que crearlo... Pero bueno... Si le aplicamos el módulo... Pues... Eso que nos ahorramos... Porque ya tenemos... Es decir... Que si queremos... Por ejemplo... En la pistola esta... Queremos una mira fotorescente... Estándar... Ves... Aquí... Para estas... Las tenemos que crear... ¿No? Pero si tuviésemos una mira como esta... Le podemos aplicar directamente el módulo... Y solamente nos gastará... Uno de acero... Y uno de adhesivo... Creo... O creo que no gasta nada... No lo sé... Pero bueno... Los módulos hay que guardarlos ahí... Y bueno... Pues lo que he hecho... Simplemente eso... Nos hemos reforzado un poco... Hemos puesto un poquito más de... Acero y demás... Y bueno... Pues vamos a... Continuar... Por nuestra misión... Me he puesto la nueva pistola... Tenía otra que era más chula... Pero... Bueno... El revólver... Que este es... Mucho más... Chachi... No me... No me gusta la mira de este... Pero pone que la mira... Mejora... La puntería y eso... ¿Para hacerle una silla... A la vieja mamá Murphy... ¿Verdad? ¿Qué te pasa allí? Bueno... Sí... ¿Silla? ¿No puedes usar cualquier silla? Últimamente... La visión... Me deja agotada... Sufro dolores... Incluso... Aunque me tumbe... Sé que es raro... Pedir una silla... A medida... En esta época... Pero me ayudaría... Mucho... Criatura... Vale... Vale... Claro... Será un placer ayudarte... Gracias... Construye la silla de mamá Murphy... En Santuari... Y... Cómo se... Construye... La silla de... Se le da bien romper cosas... ¿Qué pasa? No te gusta... No te gusta... Esta silla... Construye... Construye una silla... Bueno... Eso es nuevo... Mobiliario... Sillas... Asiento de avión... De avión... Banco... 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 Silla... 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 No hay ninguna... Que se llame... Silla de mamá Murphy... ¿No? Sofá... Taburete... No... Ha dicho una silla... Vamos... Vamos a ponerle esto cómodo... ¿No? No sé... Es que... No sé si se refiere a esto... O... Vamos a ponerle aquí... Es que no... O... O... Mi viejo me enseñó... Que la cinta americana... Lo arreglaba todo... No creo que se refiriera... A los agujeros de mala... Eh... Seleccionar... Ahí... Ponte... En que sea aquí... No... Esa... Esa es la ambición... No sé... A ver... Vamos a mirar... Pero... Construye la silla de mamá Murphy... En Santuari... Construye la silla de mamá Murphy... En Santuari... A lo mejor es que tengo que dársela... Ahí va... A lo mejor es que tengo que dársela a ella... ¿Dónde está la mamá Murphy? Está... Ahí... Por allí va... Y cuál es... La silla... Cambiamos cosas... ¿Cuál es la silla? Es que ansiosa la silla... Qué amable por tu parte... Ayudarme con eso... Ya... ¿Y la silla cuál es? ¿Qué va? ¿Hasta allí? ¿Va ella aquí? A lo mejor aquí tengo que hacerle una... Pues... Esta es su casa... Puede ser... Esto está un poco desguazado... Vamos a... Guardar... Todo lo que guardamos... No tenemos que volverlo a construir... ¿No? Pasa lo mismo de siempre... Esto sí que lo podemos desguazar... Desguazar... Vale... Decoración... Energía... Defensa... Tiendas... Artesanía... Recursos... Defensa... Energía... Defensa... Decoración... Mobiliario... Sillas... Contenedores... Estantes... Mesas... Parios... Puesto... Puesto... Cabezón... Televisión... Nada... Pues es esto, ¿no? Una... Una silla es esto... Pero no... Ninguno pone que sea la silla de... ¿Qué... ¿Qué quiere? ¿Esta silla? No... No... Es que... No... Lo voy a poner aquí... No... Ni idea... No sé qué significa la... No sé qué quiere con la silla de mamá Murphy esa... Pero bueno, es igual... A ver, vamos a... Vale... Vamos a comer alguna cosita... Que si no me entretengo aquí demasiado... A ver... Ordenar por valor... Comida de perro enlatada... ¿Por qué no? No la zampamos... Mutaracha en la parrilla también... Solamente me ha dado esto... De energía... No me jodas... Pensaba que me daría más, ¿no? Inventario... Mutaracha... Vale... A ver... Tenemos que... Buscar la misión... ¿Vale? Es que me he pierdo... Eh... M... A ver... Recuperar el artefacto motor láptico... Tenemos que ir a... ¿Aquí era? Mira... Ya hay... Ya hay unos cuantos... En cada acampamento... En cada asentamiento... Jodido, eh... Tiene muchas cosas que no las sabes... Y... Pone que... Cuando consigues... Como lo que he dicho, ¿no? Pone que... Tanto armadura como armas, ¿no? Eh... Si tienen modificaciones especiales... Te la puedes guardar... Y entonces dice que se pueden... Colocar... En teoría si las colocas... Porque ya tienes una... No tienes que craftearla, ¿no? Entonces... Eso... Va bien, ¿no? Entonces dice... Cuando quieres desguazar el arma... No las desguazas toda entera... Porque si no pierdes... Los materiales... Dice que cojas y... Y... La pongas estándar... Le quitas los módulos... Los módulos te los guardas... Y después las desguazas... Esta quizá tenía que ponerla... Como ya dije... En modo automático... Porque a lo mejor merece más la pena... Pero creo que me puse la habilidad de... De que las dañas... De las armas normales... No las automáticas... Hacen más daño... Y no lo sé, la verdad... Cuño, ¿qué pasa? Esto... Esto es una iglesia... Aquí no hemos ido... ¿Qué te pasa, barrito? Capilla solitaria... Está solitaria... Hola, colega... Oh... Revestimiento de plomo, eh... Wow... Esto no me interesa de nada... Vale... Ahí se refugiaron unos cuantos... Y murieron... Nada por aquí... Reservo de subvenida... Ah, era aquí... Donde teníamos que ir... O no... No hay nada... Pensaba que en el atril... Habría... Habría alguna cosa... Está a 79 de distancia... Mapa... ¿Puede ser que sean dos entradas? Dos entradas... Vamos a mirar... O sea, parece que se puede entrar por la iglesia... O por... Donde me indican... Uh... Esta es la reserva de suministros... Vale... Hostia... Creo que al perro... Bueno... Si... Creo que al perro... Si... Le pillé todo lo que tenía... ¡Oh! Psycho... Necesito un trago... ¿Hay gente? Un unicorn casero... Oculto... Vale... No podemos pasar por aquí... Más vale que aquí... Vamos a poner... Lo que viene siendo... Rifle francotirador... Esto era para... Cuando se ponen las cosas serias... Vamos a poner... Tenemos muchas... Muchas armas de esta... Muchas palas de esta... Aunque esta quita poquito... Quizás aquí... Bueno, no... Vamos arriba... Hostia... Una... Una torreta... Veo a ver... ¿No? A lo mejor... No soy enemigo... Eeeeh... Voy a intentar... Que esto... Lo que sea... Que las... Que las toletas... Giran... Cuidado... Que no puedo... Vale... Mierda... Mierda... No... 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 Coño... No... Joder... La baja... Autoatima... De hecho... De saqueador... Ya lo tenemos... Máscara de gas... Ah... Es... Jaja, ven aquí, hombre Cuño, que me matan A ver Vamos a hacer bien las cosas que... Ayuda Mutar a echar la parrilla Uno Y otro Parece que si te comes las dos a la vez, como que cuesta que... Muérete de una vez 52% de aceptarle Cuño Jaja, asómate, hombre Asómate, chiquitina Que te voy a meter... Joder Solo acabo de empezar Dura, eh Muere Joder Madre mía O no le he dado... O... Seguro que has visto algo Sí que me lo he cargado, sí ¿Qué tenemos aquí? Vamos a usar esta Contraseña de reserva de suministros Mmm... Interesante Munición, munición... Afinado Munición... Scanner biométrico Guau Hay una modificación Como en el punto de mira Creo que era De esto Que siga a los enemigos O sea, eso tiene Una pintaza enorme Vale, he puesto esta... Esta visión... Iluminación A ver Va Mejor no vamos a pasar por ahí todavía. Quería ver qué había por aquí, pero parece que no me puedo acercar sin destruir esto. Cinta americana, escalpelo, munición, munición, revólver corto, no me interesa, ¿batería? Esto sí. Hasta allá, ¿no? Pero ruidito. Trabajo para armaduras, vale. Parece que esto es un sitio para ir, ¿no? ¿O no? Torreta MK2, vale, ametralladora, esto es lo que hemos hecho antes. Hemos venido por aquí. Va, tenemos que mirar bien este sitio. Nuka Cherry, Muskeleina, Instamash, una lata, huevos. No te preocupes, hermanita, leer. Ah, estas son las cartas que le iban entregando, los de las fábricas de cerveza a estos, ¿no? Joder, lo siento, hermanita. No sé lo que ha pasado. Estaba cubriendo la entrada como me había dicho. ¿Teníamos a los gusanillos? Sí. Sí, gusanillos de Tower Tom huyendo de repente. ¡Bam! Recuerdo una cara llena de vendas y luego nada. Cuando me desperté, estaba aquí en verte un hombre con la fea jeta de Tower Tom sonriéndome. Hasta ahora se han portado bien, pero me da que lo que buscan es nuestra comida. No le des nada, hermanita. Encontraré la forma de salir. Siguiente. Lil. A mi hermana mayor, Red. Tienes que enviarme más pastelitos. Tom me ha dicho que de lo contrario me cortará en trocitos. Estoy asustada. Ese tipo intima mucho. Por favor, envía los pastelitos. Intimida mucho. Piensa en tu hermanita. En mí, por favor. Red. Soy Lily. No sé cuánto tiempo más me dejarán vivir si sigues enviando esos repugnantes suministros. ¿Huevos rellenos? Venga ya, hombre. Mi vida pende de un hilo, Red. Les he oído hablar de lo que han de hacer conmigo en la siguiente remesa. No va con algo mejor. Nada bueno. Déjate de huevos, Lily. ¿Podemos pillar las notas? Manual de operaciones en cubierta de Estados Unidos. Todos los papelitos valen para algo. Has conseguido un volumen manual de operaciones. Eres más difícil de detectar al moverte con sigilo. Está bien esto. O sea, que esa era la hermana. Yo me la he cargado a la hermana. O sea, que... Oh, Lucacola. Mira que era grande. Podemos dormir y podemos usar el terminal. Claro, pero por aquí no podías acceder a nada. Aquí será para las torretas, que como siempre vamos a guardarlo. Vale, a ver. Vale. Menos mal que puedes ir al sitio bastante rápido. Total, porque el caminito del yermo como que no... Que no merece mucho la pena. Ya has visto los sitios, ¿no? Te pones en un sitio más o menos cercano y ya está, ¿no? Ya andas un poquito. Joder, no voy a encontrar ninguno para desbloquear. Esto sí. A veces no hay manera de encontrar... A ver si encontramos... Joder, hay que haber alguno más, ¿eh? Vale. Que digo, si no encuentras más, la basura va a costar eliminarla. Vale. Vale, nos queda... ¿Esta? ¿Done? No. ¿Rats? Estoy dentro. Cabrones de Vinton. Mi hermanita pilló a un par de secuaces de Tower Tom veando por la entrada principal. Liv y yo los interrogamos y parece que la dieta líquida que están tomando en la cervecería no les va muy bien. Por lo visto, Tower Tom tiene una especie de plan para entrar aquí por la fuerza y robarnos la comida. Me gustaría ver a esos borrachos inútiles intentarlo. Hmm. Liv ha desaparecido. Tower Tom y sus chicos hicieron hoy una salida hasta la reserva. Y en el caos, Liv desapareció. He enviado varios equipos a ver si alguien consigue descubrir su paradero. Pero me temo lo peor. Sí. Si de alguna manera el hijo de puta de Tom le ha puesto la mano encima, le arrancaré el corazón y lo clavaré en la pared. La tiene. Hijo de puta. Tower Tom tiene a Lil. Le está obligando a que escriba cartas, suplicando que le enviemos suministros. Dice que si no lo hago, la cortará en trocitos. Intentaré organizar un grupo para ir a rescatarla. Pero me convencieron de lo contrario. Dijeron que si lo intentábamos, la mataría sin más. Pero debemos hacer algo. De momento, le daré a ese cabrón su comida. Pero no antes de que nuestros chuchos tengan la ocasión de matarla. Vale. Ahora va bien. He recibido una carta de Lil. Pero hay algo raro. Me llaman Red. Odio ese nombre y ella lo sabe. Creo que ha pasado algo. Ahora tiene nuestras provisiones. Tom está reclutando a saco. Voy a enviar a uno de mis chicos para que se aliste. A ver si consigue descubrir qué está pasando. Mierda, mierda, mierda. El hombre que envié dijo que allí no había ni resto de Lil. Tom ha debido trasladarla a algún sitio. He enviado a un equipo para que empiece a buscarla. Resiste Lil. Ya vamos. Alguien se ha cargado a Tom y a sus chicos. Pero sigue sin haber ni rastro de Lil. Menos mal que trasladarla antes de que ocurriera. Te encontraremos, hermanita. Estés donde estés. Control de la torreta. Error. Todo despejado. Sistema de torreta de defensa. Unidad del 2. Por favor, deten. Desactivar. Acerca de su sistema de defensa. El control de la torreta está restringido exclusivamente al profesional de forma de lleno. Las órdenes de consumidor están limitadas por la activación y desactivación de las torretas conectadas físicamente a este terminal. Para cualquier operador, cualquier manipulación. Vale, desactivar. No vale de nada no desactivarlo porque ya lo habíamos desactivado. Vale. Qué miedo me da cuando entras y... Vale. El problema es que no puedes subir por aquí porque estaban las torretas ya... Bueno, sí, podrías ir por el lado rápido y desactivarla, ¿no? Y te ahorrabas una vez por aquí. De esta. Vale. Hemos limpiado esto, esto, esto. Nos queda este sitio. Vamos a ver... ¿Puedo tirar...? ¿Por qué siempre tienen que defenderse? No, si te parece me quedo quieto Y ya está, puño Que a lo tonto lo tonto un poco más y me arrepientan, ¿no? Manzanita Inventario Bocatillos de iguana Y un panecillo dulce Joder, madre mía, ¿cómo está la peña aquí? Vale Vale, nada interesante Vale, otro terminal Vale Pintura amarilla Coge Joder ¿Cómo están? Es pintura amarilla, ¿eh? Pintura de sangre Forza de sangre vacía Escalpelo Vale, vamos a guardar esto A ver Seguro que ya no salgo de aquí Inicio de sesión Requiere contraseña Usuario nulo Nota Mejora de seguridad Al personal del sistema Al personal del sistema de suministro federal En respuesta a los sucesos Acaecidos recientemente La seguridad de estas instalaciones Aumentará de forma inmediata Será necesario llevar la identificación En todo momento Los civiles deberán ser inscritos Y se les asignará Una identificación temporal Mientras permanecen en las instalaciones Esto incluye a los repartidores Y a los operarios de los vehículos No se harán ninguna excepción Se hará un inventario estricto De los suministros federales No arriesgues tu trabajo Por llevarte algo a casa Y sí Esto va por ti Por gente Un grupo de civiles Ha descubierto la trampilla Que lleva a los viejos túneles Que conectaba con estas instalaciones La simple vigilancia De ese punto de salida Ya no es suficiente Se apostará por un mínimo De tres hombres en este punto Hasta que podamos encontrar La forma de asegurar mejor esta ruta O la sellemos del todo Además No quiero volver a oír más Quejas sobre la decisión De construir estas instalaciones De almacenamiento federal En los túneles Ni sobre los problemas De la operación de acondicionamiento La decisión fue tomada En el presupuesto aprobado Y no hay marcha atrás Nos ocuparemos del punto de salida Vale Uy Había algo más, ¿no? Y estas instalaciones Seguirán cumpliendo con su cometido Gracias por vuestra colaboración Control de puertas de seguridad Estado cerrado A abrir puertas Vale Tenemos dos sitios para ir Tenemos esta de aquí Y la otra Vamos a ir primero por esta Coño Esto parecerá jodido Mira, ahí está lo que he estado buscando Motoráptico Chapa, munición Mmm, calibrado Vamos a llevar todo esto Pulo Venga Son todos vacíos Pero... Mola Chiquita ¡Ja, ja! Toma ya, hombre Ah, mi perro Ahora se levantará Cochinillo con alubias Esta es la comida que tenían ellos Pues no tenían bastante, ¿eh? Con mirolas Nuca cherry Esa nuca de esta Es muy sospechosa Eso como brilla Dices Estimulante Agua purificada Bolsa de sangre Perfecto Joder, hay un montón de objetos, ¿eh? A veces A veces no los ves Porque están ahí como Semi-escondidos Pero... Otro terminal Mira más Con la lucecita ¡Oh! Fat man Lata de aluminio Aluminio Macarrones Estos son latas normales Aluminio 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 siempre me lo llevo No sé por qué Pero siempre me lo llevo Vale Tenemos que guardar Desbloquear Venga Uy, ponía Principiante Requiere... Ah, vale Contraseña Vale Reserva de suministros Federales Nota Mejora de seguridad La respuesta A los sucesos A la caída La seguridad De estas instalaciones Aumentará de forma Medina Será necesario Ah, vale Control de puertas De seguridad Estado Ocupada Vale, parece que Era la misma Puesta Esta de aquí, ¿no? Para abrirla De un lado A otro Munición Munición Tuvo de vacío Esto me lo llevo Esto me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Aluminio Para nene Más que nada Porque el aluminio Siempre es más útil Hostia Y más cositas Vodka Whisky Botella de licor Lata de aluminio Una radio Hmm Ah, vale What? Ah, es verdad Que podías coger objetos Y moverlos Dejándola ahí apretada No me acordaba de eso Había visto vídeos Que podías interactuar Oh, mira Cérula de defusión Coño, qué susto Me ha pegado, cabrón Está lloviendo, ¿verdad? Por eso se escucha Todo eso Hijo de puta Hijo de puta He muerto He muerto aquí De forma Vale, creo que me ha roto Esto Vale Munición de pistola Tubo de... No está Esto era lo único Que queríamos Vale, otra vez Tenemos que pillar Todo esto No pasa nada Munición Tarjeta de apuntado Mmm, tarjeta de apuntado Hay cositas Que son interesantes ¿Sabéis? Vale Lo mismo antes Vale Todo esto Me lo llevo A ver Aquí había munición Vale Todo es abierto Por ahí Vale Que es lo que Queríamos ir Queremos ir por allí Esto me lo llevo Venga A ver No sé si me he dejado Ahora algo o no A ver Podemos ir con sigilo ¿Dónde está la...? ¿Ya no hay bomba? ¿Esto es aleatorio? Qué raro ¿Es aleatorio? O sea ¿Ya no hay bomba? Qué cosa más rara Pues no me ha dado Esa De puro milagro O es que bajé Por otro sitio A lo mejor es que había bajado Por otro sitio Claro Por aquí no podemos ir Mmm Interesante esto El problema es que no se ven Odio cuando suplican Tú o yo Nada personal Pero que en Dios Pero Pero ¿Cómo me matan de un toque? Si tenía Más de media energía No me pueden matar de un toque Otra vez, tío Ah, ahora ya no está la mina Yo es que no entiendo nada No entiendo nada, ¿eh? No entiendo por qué desaparecen las minas Jodo Ayuda Vale Para las fritas esto me da 10 Manzana, unidad de sangre Macarrones Con queso Lo mejor son los estimulantes, ¿eh? Por lo que veo Hijo de puta Esto es un saquedor legendario, ¿eh? Me cago en la madre de los periós, hombre Saquedor legendario de los cojones ¿Dónde estás? Hijo de puta Joder No lo ha hecho nada, ¿eh? Necesito un trago Algo bueno No, licor caseo ¿Pero qué? ¿Qué por qué ha sido eso? Venga, vuelve ¿Creías que podías esconderte? Uff No lo ha hecho nada, no lo ha hecho nada, ¿eh? Ahora sí Tenía como un escudo Y hasta toma por culo, hombre Me vas a venir a joder Aquí La vida ¿Hay más, gente? Vale Pues creo que lo vamos a dejar por aquí Porque ya Me estoy pasando el tiempo ¿No es el que se estaba escuchando? Estos están ahí abrazaditos No, no Esto no nos podemos pillar Vale Solamente son los objetos Me parece que Ese ruido que se escucha Es un robot de esos andando Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Y vamos a continuar en el siguiente vídeo Porque si no Si no ya llevo 30, 40, 50 minutos Así que nada Vamos despacito Pero vamos a pasarnos Esta parte con calma Así que nada Hasta el siguiente vídeo